Y claro, si lo hacen así, un poco pocho... ¡It's me! Muy buenas chavales y bienvenidos a un día más a la grieta. Hoy venimos con Varus y vamos a darle, porque se está llevando mucho en Bolden y en medio, en su versión de AP, así que vamos a darle un poco de cañita al pequeño. Vamos, vamos contra una Kale, pensaba que íbamos contra Nivea. Está a punto de pillarme, de hecho, limpiar, y me la he arriesgado ya de TP. Parece que puedo farmear yo. Así que vamos a darle caña, vamos contra un equipo un poco raro, porque tiene un Singed Jungla, que no es ninguna troleada, que aunque ha hecho de guste, que flipas, y sobre todo como tiene un pollete, va a estar complicadete. Ahí está el Singed, ¿eh? Un guard ahí. Aunque esté guard, me gusta guardármelo más para ponerlo a partir del minuto 3, que es como se suele enganquear, y ponerlo por aquí. Pero bueno. A ver lo que va a hacer el boli. Nosotros de momento estamos, vamos a jugar en la versión AP de Varus, que se basa en meter los stacks, explotarle esto con la Q, a ver si me acuerdo, que muchas veces tiro la Q y no tiro esto, porque Varus, yo de 6 que no es un campeón que yo juegue mucho. Aunque es un carry, pero a mí me gusta más el Varus de pegar guantazos, no el Varus AP. Pero bueno, como se lleva en el meta, pues quiero traerlo para que veáis por qué está roto, por qué se juega esas cositas, así que vamos a darle cañita. Vamos primero con Espada de Doran, porque vamos a buscar farmear. Si lo pillas AP de principio, no vas a pegar tanto, y de hecho puedes ahora, puedes pokear al otro muy fácil, con la Q y tal, y con el AD puedes hacerlo, ¿vale? En línea, aparte de farmear, es mucho mejor. Lo único que vas contra una Kayle, eso va a ser un poco problemático. Pero bueno, vamos a pegarle de vez en cuando, se acerque a un trajecito gratis estos. Yo lo pierdo, tú. Vale, voy a subirme la E, vale, voy a pegar un poquito. Así le vamos tocando un poco los huevecillos, ¿eh? Ese peli de ese por pegarle, no tenía que haberle pegado ese, ¿eh? Vale, bien. Está más o menos respetando que soy un Varus en IEA Nerly, y pues es un poco, un poco mal test. Lo que no es subirme la Q de segunda, solo hago doble. Es que es, me puede ganar el Shinged y me la puede liar, ¿eh? Mientras lo digo. Bueno, si quiere pegarme, la tenemos. Aquí lo tenemos que hacer es zonear. Vale, ahora sí, le pegamos. Dos, tres, alto, y le damos, ¿eh? Como veis, un pez otra vez de la leche. Es lo que se basa Varus en su versión de AD. Ahora tiene un poco de miedo, la verdad. Hace bien. Vale, otro trade gratis. O sea, que no le he botado con la E, pero... Los golpes se los lleva, como veis. Es lo que hay que hacer con los personajes de late game. Y meterlos en su torre y que no puede hacer nada. Ahora, cuidadito. Estamos, estamos... Si vemos que se embalentona la tía, lo que debemos es ir para atrás, porque seguramente sea porque viene el jungla, ¿eh? Vale. Me he metido el trade con la Q. ¡Eh! No, mierda. Mentira, le he pegado. ¡Soy tonto! Coño, tenía que haber esperado. Vale, mientras farme con la E me vale, ¿sabes? Porque encima la línea se pusea para mí. Y así podemos... Intentar que se acerque un poco más mientras va huyendo. Vale, Bolivar está en bolding, así que lo tenemos que pagar para la zona de bolding. Porque si nos pegamos aquí arriba y viene el sinker, no va a poder ayudarnos. Vale, va a querer farmear este. Va a querer farmear, ¿verdad? Vale, damos aquí. Dos. Tres. Ahí está. Y un trade y nos vamos para atrás, ¿eh? Es lo que hay que hacer. Lo que hacemos es echarla. De hecho, va a tener que vaquear. A ver si puede cortar el back. Bien, le cortamos el back. Y así no se puede ir. Perfecto. Y ahora ya, pues, intentamos aguantar aquí un poquito. Imagina que tenga miedo. Si quiere vaquear, pues si lo hacemos lo mismo. Lo pegamos y ya está. Pero así, por lo que hacemos, si te doy cuenta, la línea se queda aquí en medio y ya no sabe si vaquear o no. Porque no sabe si voy a pusear. Y pues está sin vida ahora mismo. No se puede acercar mucho a farmear. Aunque ahora está el gordete. Cuidado con el gordete. Mete mucho, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Cuando he visto que se ha acercado un poquito, le pegamos y ya está. Recordad que el flash, una vez que pilla ya el objetivo, da igual que flasé. O sea, en plan, si la pillas a rango, es un básico. Por eso lo llevamos a D al principio. Y por eso los Varus se llevan a D al principio. Justamente por eso. Lo putado es que tiene TP. Va a venir rápido, pero... Le podemos meter todo esto dentro. Y así pues luego se... Resetea. Aunque va... Hay un gordete y lo va a farmear ella, pero bueno. A ver. Lo dejamos aquí el Warp para tenerla controlada cuando quiere cambiar. Y ahora nos subimos a otro punto en la Q. Tres puntitos en la Q solo, chavales. Nada más. Solo tres puntitos en la Q. A lo mejor me hay que cortar el pack, ¿eh? Pero no creo que llegue. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es pillar esto. Y si no podéis pillar esto, pues pilláis el anillito para pillar un poco de AP y ya vamos para allá. Entonces voy a tirar TP. Para no tardar. Y a ver si podemos subir al 6. Así con el 6 le puedo meter tremendo guantazo. Vale, nice. No quiero pusear, ¿eh? Quiero aguantar aquí la línea. De hecho, me está poniendo la lágrima porque sabe que... A lo mejor me quiere baitear con el sinket, ¿eh? Mira lo que te digo. Esto es muy probablemente. Lo que pasa es que quiero pegarle, pero claro. Quiero pegarle, pero tampoco me quiero morir, ¿sabes? ¿Me veis lo que os he dicho? Me muero, creo. ¿Estás segura? Os lo he dicho. Quiero gankearme, ¿eh? Me voy a intentar baitear. Pero le podemos pegar a nosotros, ¿sabes? Y con esto, darle a ara con esto. Uy, si te doy. Me ha hecho bien aguantar, ¿eh? Lo bueno es que sabemos que no tiene flash, ¿eh? Puey, macho, qué pesados sois, ¿eh? ¿Va a venir aquí todo el mundo o qué? Madre mía, viene hasta el pollo aquí. El pollo popé ya venía hasta aquí todo. Vale. Está aquí el pollete. Viene el pollete a cubrirlo un poco. Vale, pues si va a aguantar ahí la oleada y está aquí a Nibia, no me la voy a jugar. Voy a... Voy a maquear, ¿eh? Aunque lo debemos haber matado. Aunque va para arriba, creo, el pollo. El pollo creo que va para arriba, ¿eh? Porque está el singlet ahí. ¿Veis? Voy a ir para arriba. Vale, nice. ¡Uf! La está jugando, ¿eh? La está jugando, hija, ¿eh? Lo que lo sabe, ¿eh? La vida, ¿qué tienes tú? ¡Te la estás jugando! Vale. Tío, es que cuando se queda en esa vida, no se da como rabia en planción. Vamos a esperar a la otra vez a la W. Lo tiro con la Cuyo, creo que se muere. Lo que pasa es que con la R también le puedo matar, ¿eh? Lo que pasa es que tiene ella R en la putada. Joder. A Nibia, tío. Pesadilla, loco. ¡Se muere! ¡Pero va a perder! Por la pasiva, ¿no? Por el red, ¿eh? Pesados, ¿eh? El puto pollo aquí. Ropeando. Y esto, bueno, tendría que engañar que te maliza. Pero no lo mata, ¿eh? Casi lo mata a los dos. Vale, bien. A ver, no ha salido tan mal porque se ha muerto. No se esperaba el daño, yo creo. Y el este se va a pusear en línea. A lo mejor pilla una placa o algo. O no. Bueno. El pollito todo el rato aquí, ¿eh? Oye, si voy a ir a los tibios. A ver, se han mirado ahí sin vida. Yumi y estos. Con exhaust y tal. La putada es que no ha perdido el huevo a Nibia, ¿eh? Van a venir todo el rato a por mí, ya te lo digo, ¿eh? ¿Sabes cómo estoy poniendo a Keila? Aunque aquí ya empieza a tener un poco de daño. No mucho. Pero algo de daño tiene. Recordad que daño hace de momento, ¿eh? La putada es que tiene MR. Me venía mejor antes. Me venía un tremendo, me venía un tremendo hostia, ¿sabes? En plan... Si se pone tonta, le meto un tremendo guantazo. Yo lo que no quiero es perder mucho farm, ¿eh? Porque Varus, aparte, es un campeón que escala en el aid mucho. Y con esta build eres... Eres una especie como de Veigar. Digamos, un Veigar... ¡Eh! ¡No! No hay perdón para lo que voy a hacer, ¿eh? En verdad sé que tiene razón y para esto no hay perdón, ¿eh? Vamos, para perder ese gordete, de verdad que no hay perdón, ¿eh? Van a venir aquí seguramente otra vez. ¡Oh, Shinged! Venía para acá, ¿eh? Shinged es igual que ha venido, se ha ido, ¿eh? Ha dicho, ostras, mejor me voy, ¿no? No ha hecho gracia el Shinged, es en plan... Bueno, mejor... Yo creo que mejor nos vamos... Y dejamos ahí que pasen cosas. Vale, no quiero gridear. Es que podría pillarme otra placa más, pero es que voy a gridear mucho. Mira. Me sabría puta niña, tío. De verdad. ¡Loco! Ahora ya, déjame en paz. Menos mal que no me gridea, ¿eh? Lo he dicho. Y de hecho, solo se ve en tres puntos, no sé por qué más se ve en otro punto en la Q. Pero bueno, ni tan mal. Vamos bastante bien. Ya tenemos dientes de laszor. Ya con esto vamos a empezar a pegar que flipas. El problema es lo que os digo, que está romeando. Y no se ve ventaja en Bolden. Para estar toda la Nibia moviéndose, ¿sabéis? De la verdad. La puta de esta señora es late, pero bueno. Tenemos la R. De hecho, la podemos asotear tan rápido que tengo que tirar la R y no puedo pegar, ¿eh? Vale. ¡No! Es que siempre he perdido el gordete, tío. Quería no perder los de atrás y al final he perdido el gordo. Cuidado que esta no está, ¿eh? Lo que pasa es que sin ver a los demás... Vale, se ha ido, se ha ido tú. Voy a pushar rápido. En 24 tengo TP, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, mientras está aquí... Muere la Bolden. Tiene R este tío, ¿eh? No lo ha tirado, ¿no? Vale. Está poseando a R y a todo el rato, ¿eh? Si lo quieren nivear, tiro TP, ¿eh? No creo que lo quieran nivear. Aquí está perdiendo mucho Kayle, en verdad. Y yo aquí pillo placas de gratis, ¿eh? Mirad que era obvio que le iban a hacer eso, ¿eh? Lo tenía que haber solo echado para atrás, pero bueno. Vale. Bueno. A ver, podía haber tirado la torre. Creo que hubiera sido más worth que tirar un TP aquí para llevarme dos minions, la verdad. Pero yo, que se intenta salvarlo. A ver si me daba tiempo. Ya aguantaba siendo un Vladimir. Digo yo, es que pensaba que iba a aguantar, pero bueno, no aguantó la mierda, por favor. La putada aquí que voy a perder bastante, ¿eh? Voy a perder el gordete. ¡Otra vez! Aquí ya vamos a un 29 de farm en 11 minutos, que no está mal. Vale, no está mal, la verdad. Ten en cuenta que le sacamos el doble. Vale, bien. Vale, vale. Me voy, ¿eh? Pues esto está. Vale. Es que van a estar aquí sin poder, ¿eh? Os lo digo ya. Va a estar aquí Anivia y su madre. El pollo calimero seguramente está aquí con Singed, así que tampoco queremos... Que no nos bite, ¿sabes? Lo importante es que no nos bite, no nos comamos los bite estos tontos. La putada, os he dicho que hemos baqueado. Por lo cual, complicado, pero seguramente está aquí Anivia, ¿eh? Es que si no, no se echa para adelante, yo te lo digo yo. Es que es seguro que no se echa para adelante. Vale, puedo pegarme de arriba. Si viene para acá tengo a los demás. Dale. Hasta luego, buenas tardes. Sí. ¿Veis? Anivia viene del río. Se ha puesto lo que crees que estabais esperando, ¿eh? Tiramos primera torre, ¿no? A ver. No me hace mucha gracia que venga el... Velady aquí, la verdad. Porque es en plan, ¿pa' qué vienes? Pero oye, ¿qué es? La que la placa esta me la lleva yo, ¿sabes? Y la hemos compartido. Aunque bueno, a lo mejor puedo tirar esta torre, ¿eh? Puedo tirar. Parece que está aquí, ¿eh? Está Singed de aquí, compañero. Este boliviano le da igual, ¿no? O sea, prefiero un blue a que se lleven esto, ¿no? Por lo que veo. Es que si viene a ganar aquí, pues voy a morir yo. Ahora. Atención. No lo he dicho. Yo meto. Ahora vamos. Lo bueno es que tengo ahora la... 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 Esta, la... El dardo puntante. Vale, nice. Viene a la era las malas. Ahora después. Vamos de puta madre, ¿eh? ¿Verdad? O sea, la que él está, escúchame, no puedo hacer nada, ¿eh? Y como digo, en bolding se juega igual, exactamente igual, ¿eh? Pero si quiere llevarlo en bolding, es bolding exactamente lo mismo. La pobre aquí, mírala. Está aquí esperando, ¿sabes? A ver si no le puseo. Bueno, no tiene R ahora, ¿eh? Lo voy a flashearle, ¿no? Y meterle todo, ¿no? Es que si le hago doble y no hago daño, ¿eh? ¿Quiere con la W? Sí. 10 segundos lo puedo matar, ¿eh? Creo que hay alguien, ¿eh? No creo que esté sola, te lo digo ya. O buenas tardes. Vale, pues bien, ¿no? Os lo he dicho, es que está bastante pro-booking. Vale, hemos perdido bolding. Pero bueno, hemos abierto medio, 2 segunda torre. Ya tengo 2.600 pavos. Pago bastante. El problema es que se ha ido el Vladimir de doble y no sé por qué. Vamos bien, pero recordad que es una kelly. Luego el late de esto es una mala bestia. De segundo ítem, chavales. ¿Qué pilláis? Pues podéis optar por el ítem de daño o el que os recomiendo yo. Es este para que no os pueda one-shotear, ¿vale? Este ítem nos da CDR. Va muy bien porque no os pueden one-shotear. Está bastante guay. Ahora lo bueno es que si le meto la R. Le meto la R y luego... Lo pasas es meterle primero la R con la E. Y luego ya esperar a la W con la Q. Es que muchas veces solo con esto. Y con esto todo ya lo matas. Recordad cuando tira la R y le mete las carguitas. Así que no está mal. Voy a hacerme esto rápido y ahora a ver si podemos... El problema es que debería estar aquí Vladimir, ¿vale? Y yo estaría en el dragón esperando. Pero... Esto se ha hecho esto. Seguramente está aquí, ¿eh? Y ahora. Se la ha hecho esto, sí. Se ha hecho toda la jungla. Y se acaba de hacer esto hace nada, ¿eh? No, 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 no. Vale. Si me da la tipa a escaparme. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Están esperando, ¿eh? Míralo, los truanes, ¿eh? Están esperando ahí. Si le llego a dar con la Q al... A este lo mato, ¿eh? Al single. A ver si pueden defender esto. Yo tengo que vaquear. Tengo esto ya. Con esto le podría haber tradeado a ellos, por ejemplo. Pero bueno, hemos hecho bien ahí. No hemos muerto, que es lo importante. Vale. La putada es que le están robando todo al boli. Y el boli va perdidísimo, ¿eh? Va en plan... No sé qué hacer. Tenemos que hacer esto, chavales. Voy a ir para allá ya. Voy a ir por aquí. Porque así pillo el farm de boli. Ya que han pillado ellos el farm de medio. De hecho, debería pusear esta wave y luego irse al dragón. Pero van a hacerlo al revés. Van a ir primero al dragón. Y luego lo que es pusear la línea. De hecho, lo que voy a hacer yo, por ejemplo, ¿vale? Primero pusear ahí la línea. Y luego ya vais al dragón, si es eso. Y ya está. Aunque ahora debería pusear otra más. Para que se pusee 100%. A ver si no la lían. La van a liar al final. Me están liando. Voy a estar sin mí aquí luchando. Estoy yendo, pero no sé si voy a llegar a tiempo. Pues nada, buenas tardes, señores, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Ahora. Ah, es que no se muere. Bueno. Ha llegado padre para salvaros el día. Porque otra cosa no. Pero salvaros el día es lo que hago. Y lo vamos a hacer es el dragón nosotros, ¿no? Es porque pusear la soledad, chavales. Porque así, por ejemplo, ahora ya no tengo que pusear y me podría haber hecho el dragón. Pero primero hay que pusear la línea. Y ahora pues me hago esto. A ver, pongo de puta madre, en verdad, ¿eh? Mi equipo es un poco panadero, 50, pero bueno. A ver, hago bastante, ¿eh? Así podemos pillar un poco más de daño. A ver, el dragón no lo hacemos nosotros. Vamos a robarle eso, ¿eh? Al single. Vamos a ir de aquí, ¿eh? A ver, tengo la R ahora más. Y esto, no creo que puedan diviarme, pero yo que sé. Cosas peores he visto, ¿sabes? La verdad es que cosas peores he visto. Vale, perfecto. Tengo mucha pasta y voy a vaquear, ¿eh? Mucho dinero. Esto es mucho daño que puedo pillar cositas. De hecho, puedo pillar el velo incluso para que no me stune. Ahora mismo, vamos. Flying, no lo siguiente. Vamos a lo mejor a hacernos el naso, ¿eh? Vamos a comprar. ¿Vo a pillar el Zonia? O el velo. Yo creo que voy a pillar el velo. Antes del Zonia. Y luego el Zonia, ¿eh? De hecho, voy a vender esto. Para poder pillar el esto entero. Porque tened en cuenta que ya no me sirve de nada. El... O sea, la espada de Dora. Ven para acá. Vale. Bueno. Lo voy a haber matado a todos, ¿eh? Y el este no tiene regla. El este no, no tenía, ¿no? Pena, tío. Lo voy a haber matado. A ver si puedo defender esto. No he podido salvarlo a tiempo. Eh, podemos hacernos esto también, pero claro. Vale. No sé si va a estar hasta aquí. Mira, hasta aquí, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Dale. Espérate. En verdad puedo hacerle así, pegarle con esto. ¿Puedo hacer así? ¿Qué miedo, tú? ¡Ay, Dios mío! Que se te cae el internet. Eso es que cae el internet, chavales, ¿eh? Vamos a hacernos esto. Vamos a hacernos esto en la suerte. Me voy a morir porque la R de Yumi ha sido cuanto menos espectacular, ¿eh? O sea, básicamente creo que no lo ha dado a nadie. Me diría que no sé lo que han hecho en esto. Pero es que te lo juro, eh. La Bolden está trolleando un poco bastante. O sea, la nuestra, quiero decir. Me diría que he venido. Es que no puedo confiar en la Yumi ni en la Shaya porque, si te des cuenta, hacen cosas muranas. Con cosas muranas me refiero a Intia. O sea, la R que tira Yumi, madre mía. Es que esto es lo típico. Aparte no gasta nada, ¿no? Ni Xau ni el... Nada, ¿para qué? Date el red, compañero, defende medio. Date el red. Si el red luego va a estar ahí. Lo otro a lo mejor no. Vale, me voy a tener que hacer el Zonia, ¿veis? Ahí, por ejemplo, si me hubiera hecho más falta el Zonia. Para esperar los CDs. Más que nada por los CDs, ¿eh? He hecho más CDR. La que él al final se recupera, ¿eh? Recordad que es un personaje de ley puro, ¿eh? Así que hay que tener cuidadito, ¿eh? Es que yo con esto... La puta de esta tía es que me... Me hace el giro este y me doyía las habilidades, ¿no? Te voy a perder contra la Kyliesa, tío. Vale, no se play. Escúchame la Kyliesa que está a la mierda, ¿sabes? No saben ni cómo se juega. Aparte la Q. No hemos visto nada, gente. No hemos visto nada. Eso que ha pasado ahí no se ha visto... No lo ha visto nadie. Madre mía, el señor Vladimir. Mira que llevo yo tiempo sin jugar a Vladimir, pero... Madre mía, tú. Vale, voy a verme lo lleva yo, ¿eh? Pero bueno, a ver, que se pillen un par de kills. Llevo 11 yo, ¿eh? Es que de 16 llevo yo 11. O sea, está jodido la cosa, ¿eh? Si no me pillan a mí... Y claro, si lo hacen así, un poco pocho... Hay un poco de daño, ¿eh? En tu burst. Hay un poco de daño en tu burst. Necesitamos ayuda aquí, ¿eh? Sale esto en 35. Es que no hay ningún guard. ¿Me dejas? ¿Me dejas? Eso, lo tomaré como un sí, ¿no? Lo tomaré como un sí. Y damos esto... Y esto es estar aquí arriba. O sea, ¿qué coño estás haciendo aquí arriba? Si está el puto dragón en 18. Pregunto. Así como el que no quiere la cosa. O sea, va a salir el dragón y está en top lane. Claro, ahora yo no puedo fechequear esto, ¿eh? Que me mire el guard y me puede intentar liar. Vale, eh... Vamos a hacer esto, ¿no? Te voy a guardarme el golpe fuerte, ¿eh? De la escala. 4, 3... 2... 1... ¡No te creo! Pero, Garen, hijo... Fija, tiene tanta suerte, señor. Fija, por favor. Voy a dejar a este señor tener suerte. Tiene toda la suerte del mundo, ¿eh? Lo digo. Tiene toda la suerte del mundo este hombre, ¿eh? Te lo juro. El Garen, tío. El Garen de Pueblo Paleta. Ay, qué pena. A ver si ha tirado el otro, ¿eh? En verdad. Vale, están poseando ahí. No sé qué está haciendo este tío. Vale. Ah, yo tengo mucho daño, ¿eh? Ah, yo tengo un daño de la leche. De hecho, casi me cargo a ellos. Si no... Si hubiera estado cerca, me los hubiera cargado, ¿eh? A ver si vienen para acá. No sé si van a venir por aquí. Los he visto por aquí cerca. Que no puedo fecheckear aquí, eso. A ver, por aquí no hay was. A ver si vienen. Tengo la R en 10 segunditos. Yo creo R, Q y tal. Es que creo que debería tirar R, E... Y luego la botóble con la Q. Creo, ¿eh? Hacer más boost. Porque tened en cuenta que cuanto menos vida, la Q va a hacer más daño, ¿sabes? Lo que pasa es que tengo ya el Zonia esperando prácticamente en base. Así que a ver si farmeo esta wave y nos vamos a base. Compramos el Zonia. Y ya con eso... Vamos a intentar luchar a lo mejor, ¿eh? Lo que pasa es que me da un poco de miedo tener una Yume encima, ¿eh? Lo digo. Me da un poco bastante miedo, ¿eh? Porque es que luego me... Me inspiran confianza. Pienso que van a hacer las cosas y luego no las hacen, entonces me muero. Es como que confías, ¿sabes? Y luego se te va el pozo de la confía. Vale, pues tengo Zonia ya, ¿eh? Tenemos Zonia, vamos a ver... Claro, a lo mejor lo puedo pillar, ¿eh? Bueno, voy a decir a esto de aquí. Vale. Aquí no, no puedo. Acabo de trolear, ¿eh? De hecho. Tengo esto, ¿eh? Puedo escaparme aquí ahora. Vale, bien. Llevo a trolear porque he dicho... Claro, perdió la visión. Y sigo pegándole, ¿sabes? ¿O no? ¡Ay! Si llego a tirar la M, lo marco, que flipas. Pero es que se olvidan de mí. Se olvidan de mí. Y en todo esto, ¿eh? Es que se olvidan de mí. Y la Yumi, como veis, va con el ADK. Impostor esto. Ay, qué mal, tío. De hecho, es horrible, ¿eh? La frase aquí, ¿eh? Pero bueno, compañero, para allá, anda. Lo que no sé por qué esto es que si te das cuenta es que 0-1, ¿eh? Bueno, farmea. Eso es lo único, de hecho, farmea. Van a morir, ¿eh? Van a morir todos. ¡Que van a morir! Pues va a estar jodido el tema porque no tenemos equipo, me voy a dar cuenta, ¿eh? Yo pensaba que tendríamos algo de equipo, pero es que si te das cuenta no tenemos equipo. O sea, tenemos a la botlane esta que es que no es capaz de matar. ¡Gracias! De hacer justamente eso. Estás solo. Y llevan media hora para no matarlo. Aunque es que tienen hasta el Exhaust y Ignite. De hecho, ni lo usan, ¿eh? Se lo guardan. No tiro cuidado con el Garen porque recordad que Garen es dar vueltas y ya está. Eso es lo que se pone de visión de él. Pero es que yo creo que lo mato, ¿eh? Te meto R. Esto y luego el combo yo lo mato. El problema es que no defienden una mierda. Y esto va a salir ahora en 50. Esta torre te perdemos, ¿no? Todo así. Bueno. Un poco, un TP un poco pocho, la verdad. A no ser que esperaba de ese TP. En plan, no hay dragón. O sea, no hay naso. Podría haber usado una línea con el TP, de hecho. Pero necesitamos matar al Garen, yo creo. Es la única, digamos, amenaza que tenemos en sí, ¿sabes? ¿Aquí? He guardado aquí, seguro. No tiene trinque rojo, no tiene trinque rojo. No tiene el boli. No tiene el bolivardo. Vale, ¿qué haces estos, chavales? Bolivardo, por favor. Bolivardo, por favor. No le he dado, tío. Vale, cuidado. Vale, bien. Está bien, está bien. Joder, dragón. Tío, tengo que mearme esto porque le quiero dar a la Zony a veces y no le doy porque es que no lo da. Tal cual, ¿eh? Vale. Ya está. Vamos aquí, rápido. No lo he dicho. Yo meto un montón, ¿eh? O sea, yo ahora ahí me meto que flipas. Así que vamos a hacer esto tranquilamente. ¡No! Pero, ¿por qué se rinden? Bueno, chavales, espero que os haya gustado la partida. Recordad suscribiros, activar la campanita y darle un pedazo de like, que siempre me da ilusión. Así que, da, gente. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.